Un romance Creo a mi manera que eso no es amor ¿A qué viene que tú me reproches Con la historia de mi falso amor? Si bien sabes que solo hemos sido Muy buenos amigos sin nada de amor Confieso que no me desmistas Que a tu lado me siento feliz Pero beso a decir que me gustas Un abismo insondable hay en mí Un romance lo vive cualquiera Sin que tenga que ser un amor Aunque besos y mimos te diera Creo a mi manera que eso no es amor Un romance lo vive cualquiera Sin que tenga que ser un amor Aunque besos y mimos te diera Creo a mi manera que eso no es amor Y a ver así Así pienso yo ¡Gracias!